Quien tenemos en línea es a la presidenta de ARAF, Amigos del Reino Animal, fue Guino, Rosana Vélez. Rosana, buenos días, la mesa de la Finur FM Radio te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Rosana. Bueno, contanos de esta ley que se aprobó en Ushuaia, ¿cómo fue el proyecto de ordenanza? Bueno, te comento, eso es a raíz de una problemática que teníamos manifiesta en Ushuaia, específicamente donde encontramos mucha cantidad de animales de gran porte con actos de muestrato y actos de crueldad, muchos sueldos tratados a plazas o postes de alumbrados públicos dentro del éxito urbano, muchos animales. Y bueno, encima sumado a esto, las inclemencias que vivimos en Tierra del Fuego, porque en la época invernal que es bastante amplia, son temperaturas muy crudas para los animales. Entonces, en base a todo esto y en base a la cantidad de maltratos que muchas veces, en manos de sus propios tutores, es que empezamos a trabajar en un proyecto de ordenanza, considerándolos moralmente a los equinos. Y bueno, fue votado el 6 de septiembre por unanimidad, así que bueno, estamos esperando ahora la promulgación del Intendente. Claro. Sabemos que una de las actividades que se van a realizar va a ser el control de las domas y las jineteadas. ¿Qué tipos de controles se van a realizar? Porque por otro lado, sabemos todo lo que representan culturalmente, ¿no? Sí. Más allá de lo que, a ver, de esto tenemos que sacarnos la visión antropocéntrica, en primer lugar, ¿no? Son seres sintientes que ya está comprobado por la ley, por la ley, por la ciencia, perdón, y a su vez sabemos que tienen la capacidad subjetiva de sentir dolor y placer, ¿no? Entonces hay que considerarlos moralmente para poder tener una relación con ellos y obviamente una relación jurídica para después poderlos defender. Por eso es que nosotros hacíamos tanto encartee en considerarlos moralmente como seres sintientes. A través de esto, bueno, se han hecho otro tipo, o sea, la ordenanza tiene varios artículos en el cual no se pudo prohibir la jineteada, pero sí se pudo hacer un control por parte del Estado, ¿sí? Va a controlar todos los espectáculos con los animales a efecto de evitar que se les infringieren malos tratos o hicieren víctimas de actos de crueldad, que se los hostille o que no se los sean tratados con dignidad y consideración. Y se va a habilitar un registro de las personas que eduquen equinos a los efectos de controlar que los métodos y técnicos utilizados en el amance del animal no sean violentas. Esto tiene ahora la posestad del municipio de controlar. Más allá de esto, en manos del municipio va a estar la creación de un centro de rescate y rehabilitación equina para los animales que vemos que son avanzados con sus derechos y con una veterinaria a las 24 horas, ¿no? Va a tener un predio municipal del mismo Estado donde el animal que esté suelto, sino su autor responsable, va a ser llevado a ese predio, va a ser atendido con una veterinaria y si requiere un tratamiento largo o algo, se va a hacer ahí adentro en ese predio, ¿no? Claro, una atención integral que se le va a brindar a los caballos que estén en malas condiciones. Desde Araf, que es el Amigos del Reino Animal Fueguino, ¿qué otras actividades realizan? ¿Cuáles son otras victorias que ha tenido la Fundación en relación a esto, ¿no? El cuidado de los animales en general. Sí, nosotros, bueno, a lo largo de ella tenemos 29 años de trayectoria en Ushuaia y tenemos asesoramiento, damos asesoramiento también a Torwin porque hemos actuado en varias causas en Torwin y en Río Grande, ¿no? Son las tres ciudades de Tierra del Fuego. Bueno, nosotros en realidad lo que estamos es esto, luchando para que realmente de una vez por todas se reconozcan realmente los derechos de los animales. A ver, uno acá no está pidiendo derechos nuevos, son los derechos que siempre tuvieron, que siempre tuvieron los animales, pero que siempre fueron avasallados por esta idea antropocéntrica que tiene el ser humano, ¿no? Que puede hacer lo que quiera porque se siente superior. Entonces, toda la trayectoria fue esto, desde la lucha para que se reconozcan realmente esos derechos. Y siempre los tuvieron, lo que hay que hacer acá en este cambio de paradigma es cambiar la actitud del ser humano porque el animal siempre fue un animal sintiente, un ser sintiente. Lo que pasa es que los consideraban siempre como cosas, ¿no? Tenemos dicotomías entre el Código Penal y el Código Civil y Comercial, ¿no? Hoy en día. Hay varios procesos en marcha de otras organizaciones y personas donde ya hay un proyecto de ley a nivel nacional para que se trate en el Congreso sobre la ley de seres sintientes que lleva adelante Liz Solari y Leonardo Barnabas. Y después la diputada Camaño también está con otro proyecto que se los considera personas físicas no humanas, ¿sí? La vemos que el adjetivo persona es una ficción política, ¿sí? Tiene que tener rasgos de humanidad. Entonces, vamos entrando en este nuevo paradigma, lo estamos transitando, ¿sí? Y bueno, todo respecto a caballo, lo más común son los canes y felinos, ¿sí? Que presentamos continuamente políticas tanto en el Consejo del Durante como en la legislatura para conseguir este reconocimiento y su bienestar bien entendido, ¿no? Y después, bueno, tenemos varios planes de acción para los animales, que bueno, es el plan hoy en la situación económica que estamos viviendo en el país, por ahí hay personas que no llegan con el dinero para tratar su animal en una enfermedad y bueno, Araf tiene un plan que es de asistencia médica, donde paga todo Araf, la recuperación del animal, después ayuda con comida, más allá que tenemos otro plan que es relativamente nuevo porque salió la pandemia, que son de los 35 comederos comunitarios que tenemos en la ciudad, que están estratégicamente repartidos para esos animales en situación de calle, que para nosotros son los animales comunitarios y que tienen el derecho de comer. Entonces es una red que se ha hecho de vecinos, una red solidaria, donde nosotros proveemos la comida y tiene un comedero, que son los tubos de PVC, tanto el comedero como el bebedero, tienen una madrina donde ese kit es higienizado diariamente y se le repone agua limpia y fresca y comida, ¿no? Y alimento balanceado. Después tenemos el plan de ayuda para un hogar, que es por ahí los animales convivientes duermen adentro de casa, viven adentro de casa, pero por ahí hay personas que se van a trabajar y dejan al animal en el patio. Entonces, bueno, con las inclemencias que hay acá, lo que nosotros solicitamos es que tengan una cucha por si se quiere recordar al animal mientras esté esas horas en el patio, ¿no? Los que están. Entonces reciclamos cuchas o fabricamos cuchas y las donamos a las personas que no puedan comprar. Hay un montón, no sé, en los animales en situación de calle tenemos también el plan Estrellita, que es donde nosotros llevamos al animal a peluquearlo, a lavarlo y a cortar en las rastas y a ver si tienen algún hongo en la piel, curarlos también. Y después, obviamente, continuamente estamos dando en adopción animales con un contrato responsable que tienen que firmar, ¿no? Para después uno poder seguir a hacer un seguimiento. Más allá de esto de las acciones de la protectora y que vive concientizando continuamente y hace mucha prevención por el tema de la salud pública, hacemos todo este tipo de trabajos y aparte, bueno, hacemos proyectos, ¿no? Que estamos presentando a nivel local y provincial. Bien. Rosana, ¿tuvieron contacto con otras entidades de protección de animales que les pidan sugerencias o consejos al respecto para actuar igual en otras provincias? Gracias. Contás que hace mucho tiempo que lo están haciendo. Esta ley, esta última, es buenísima y, bueno, ha tomado trascendencia en los últimos tiempos, pero, digamos, tal vez en otras oportunidades hayan sido también un puente, un nexo con otras provincias, otras entidades. Sí, 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 sí. Nosotros trabajamos mucho con redes políticas públicas, con las redes políticas públicas, estamos en contacto con todo el país y aparte de la parte política estamos también asesorados con el Observatorio de Derecho Animal, en Buenos Aires, y estamos continuamente comunicándonos los proteccionalistas y los activistas en el país y fuera del país, ¿no? Con otros que estén en esta temática. Es un trabajo en conjunto, es multidisciplinario y, bueno, obviamente que todos necesitan hacer su adiviento, nosotros también, estamos continuamente en eso. Y con esto de que se ha aprobado por unanimidad esta ordenanza municipal, nos han pedido de varias provincias, porque quieren hacer el efecto dominó, ¿no? De tal si pueden implementar este tipo de políticas en otras ciudades y me parece perfecto. Recordemos que nosotros en el 2005 logramos que Tierra del Fuego pasara a ser la primera provincia no eutanasica del país. O sea que venimos haciendo este camino también en todo esto, ¿no? Y es una ley que acá no se toca, es muy respetada y que esto ha dado lugar a que después, desde el 2005, otras provincias hayan acatado esto, de hacer sus propias provincias no eutanasicas. Bien. Nosotros tenemos también el primer juicio oral sobre maltrato animal, sobre un equino, Shrek, que fue asesinado, ultimado con 37 masazos. Se hizo el primer juicio oral por maltrato animal, donde tuvimos la parte condenatoria a estas personas, a los diputados. Después tuvimos también el caso de los Conejos de Castillas, que el Cádiz, dependiendo del Conicep, quiso asesinarlo con gaspo fina y logramos parar esto con un recurso en la justicia federal, donde también esto marcó un antes y un después, porque, bueno, fue uno de los pocos lugares en el mundo donde se pudo parar una matanza de este tipo, ¿no? Bien. Roxana, un placer y muchísimas gracias, y la verdad que felicitamos que haya sido, que se haya aprobado este proyecto de ordenanza por unanimidad, sabiendo lo que sucedió este domingo en la localidad de San Miguel. Terrible. Sí, la verdad que es terrible. Terrible lo que sucedió, terrible. Un abuso y un atropello a todos, a los animales humanos y a los animales no humanos, ¿no? Claro. Y estas cosas tienen que dejar de pasar. Por eso es bueno, y yo siempre pido a todos que hay que preocuparse y ocuparse. Así es. Nos tenemos que involucrar. Si nosotros vemos este tipo de actos y miramos al costado, pasamos a ser cómplices. Entonces, en primer lugar, hay que denunciar cuando uno ve un atropello a otro ser. Así es. Muchísimas gracias, Roxana. Un placer. Gracias a ustedes. Muy amables. Así pasaba. Roxana Vélez, presidente de Arad, Amigos del Reino Animal fueguino. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-690841. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming, de imagen o audio, www.fmradiolafinur.com O descargate nuestra app gratuita entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos como FM Radio La Finur. No te quedes afuera. Forma parte del nuevo estilo de radio. 96.3 La Finur FM Radio.